La Policía Nacional debe de recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas. Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley, en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional que por medio de sus evaluaciones comunitarias proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite. ¡Canada! 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 ¡Camada! ¡AAAAA! ¡NOS TESAR! ¡NOS TESAR! ¡NOS TESAR! conditions! ¡Toma! ¡Toma! Toma, tenta. ¡Ramanda, Ramanda, Ramanda! ¡Quito, Ramanda! ¡Tú os vamos! y le hace razonar la victoria frente a la mitad de su armadura. En la presa convocada por el evento, el más joven líder de América Central exulta. Él asegura de ganar la guerra contra los Maras, sus ganges que arrastan el país desde más de 30 años. Desde su acceso al poder, el Salvador ha perdido su reputación de Estado, el más peligro del continente. La guerra contra el partido, el ángel civil. El ángel civil del EEUU. El ángel civil del Ángel civil. Las ejemplos del EEUU. El ángel civil del Ángel civil. El ángel civil. El ángel civil. Gracias.